¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial porque es mi primer canje, o sea, ¡sí! Bueno, quiero agradecerle mucho a Dana. Les voy a dejar el Instagram, el TikTok, para que la sigan, para que vayan a ver todo su contenido. Ella es una multimarca, ella vende Liderma, Hidraet, Natura, Vaguez, vende Saumerios, vende de todo. Así que ahí van a encontrar todo, todo, todo. Hacen vídeos a todo el país y tiene unos precios que te morís. Tiene ofertas en donde las publica en su Instagram, que bueno, no sé si las tiene todo el mundo. A mí me parecen tremendas ofertas. Así que vayan a chusmearla, vayan a seguirla, vayan a apoyarme y bueno, seguirla. Y bueno, nada gente, vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que está en esta caja misteriosa, qué es lo que me envió. Bueno, nada, yo quedé con ella en que me iba a enviar algunas cosas, pero no me acuerdo de nada prácticamente. Así que vamos a ver. Voy a tener mi primer contacto con los productos Vaguez. Yo la verdad es que no los conozco para nada. Nunca olí un perfume Vaguez. Así que vamos a ver si se parecen realmente. Algunos los conozco, otros no. Y después obviamente les voy a dejar mi reseña de todos los que pruebe. Más que nada, como para que también ustedes sepan si vale la pena comprarlo o no. Yo soy igual totalmente sincera, por más que me lo hayan regalado. Y bueno. ¡Ay, qué linda! Bueno, miren, miren el detalle. Esto parece una torta. Me muero. Bueno, dice, hola llegué. Dana Natura. Ya tiene su logo, me muero de amor. Y bueno, el Instagram Natura punto Vaguez y un bajo Dana. Y el TikTok Vaguez punto Natura y un bajo Dana. Me dio hasta el WhatsApp todo. Pero bueno, eso se lo van a pedir ustedes. Yo no voy a pedirle el WhatsApp. Y esto se abre literalmente como una torta. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Tengo una ansiedad. ¡Wow! Sale un aroma riquísimo ya. Se huele todo. Se huele. ¡Uh! Me mandó un montón de cosas. No, esta chica se pasó. No, no, no. Esta chica se pasó. Chicos, yo quiero que vean todo lo que me mandó. Y encima... No, 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 no. Esta chica está loca. Bueno, empecemos. Aromanza. Este es un saumerio tiberiano. Trae dinero de abundancia. ¡Ay, qué rico olor! Bueno, no dice qué aroma es, pero está buenísimo. Huele como... O sea... Dulce. Vieron que los saumerios suelen ser todos... Nada. Olor a... A Icienzo. A, no sé. Mirra. A Palo Santo. Bueno, este... Bueno, no quiero romper nada. Ay, esperemos que no se haya roto. Bueno, bueno. Aprobadísimo este saumerio. Me encantó. Riquísimo. La verdad. Sale como del mismo saumerio convencional. Bueno, este lo tuve. Este lo amo. Palo Santo con rosa. Me encanta. Me encanta. Hecho 100% de madera de Palo Santo sustentable. Me encanta. Este lo amo. Armonía. Este es de Sagrada Madre. Es para la armonía. Y dice... Estoy en paz y armonía. Palo Santo y jengibre. Se le super siente el jengibre. Yo lié esto y me hizo acordar a... No sé si se acuerdan los zafirus. Bueno, hay uno que se llama naranja y pimienta. Como que tiene también jengibre. Para mí esto también tiene pimienta. Pero bueno, sí. Me hizo acordar como a eso. Muy, muy rico también. Y me mandó... No, no, no. Está loca. Me mandó un montón de cosas, gente. Me mandó estos que son para... Son de aromanza. Ay, qué rico. Ah, este trae... Miren. Esto trae ya el mismo cosito para ponerlo. ¿Ven? Acá se pone el saumerio. Y vos lo podés prender y bueno, se va como usando acá mismo. Está bueno. Y adentro tiene... Ah, este tiene frutos rojos. Por eso me gustó. Sí. Tiene palo santo y frutos rojos. Claro, y adentro vienen más. No, están buenísimos. Ahora voy a saumar todo. Yo amo saumar. Soy fan. Entonces cuando me dijo fue como... Sí, reina. Este es de frutos rojos. Se le súper siente. Estos los venden así también sueltos porque... Son de otros de mayor calidad también, creo. Por el grosor, digo. Y este es riquísimo. Frutos rojos. Me encantó. Y este es de naranja y pimienta. Sí, se reaparece el de esa filus. Qué rico. Ay, gracias, Ana. Gracias. Esto no terminó acá. Me mandó. Incienso blanco. Estas son varillas re gruesas. Miren. Bueno, esto debe ser como para limpiar bien. Sigo sacando. Esta chica se pasa. Pulificación. Ben shui. Resina de los siete poderes. Esto debe ser como para aromatizar los chakras. Ven. Y jazmín de la india. Ay, qué rico. Me encanta porque todos traen como el agujerito en donde se puede oler. Está buenísimo. Igual estos me parecen de súper calidad. Yo no conocía Romanza. Conocía nada más que Sagrada Madre. Y bueno, después los voy a estar probando. Pero la verdad es que me parecen hermosos. A todo esto no les mostré los perfumes. Bueno. Vamos a empezar por los perfumes. Tenemos el New York Femme de Héroes. Este es de Vaguez. Debe ser del 212. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo y vamos a ver qué tan parecido es. Yo el 212, saben la patineta. Saben que lo tengo y lo amo con todo mi corazón. Así que bueno. Vamos a probar. A ver cómo es la presentación. Sé que la presentación de todos es la misma. Sí. Es así. Que me parece muy linda. Muy linda. Hermosa. Así que vamos a probarlo. ¡Guau! ¡Guau! No puedo creer que no haya salido el coloso. Que apenas salga, ya salga el aroma. Y encima ya se le siente la frambuesa con la mandarina, las flores. Es muy parecido. La verdad que Vaguez me está sorprendiendo. Yo igual nunca probé, pero bueno. Es la primera vez que pruebo. Por lo menos el 212. Si buscan un buen dupe, acá tienen uno. Este es buenísimo. La verdad. No es porque me lo hayan dado. Se los digo en serio. Oh, hoy estoy. Hoy estoy. Tiré la caja, gente. No tiré el perfume. Bueno, re bien. No, no, no. Es idéntico, gente. Es idéntico. Diría que un 95% igual. No, no, no. Igual. Bueno, a ver. Vamos con Milán. No sé qué será esto. No sé a cuál imitará el Milán. Pero bueno. Vamos a ver si lo reconozco. Sé que hay uno que era, creo que el interdit. Ay, no me acuerdo, gente. ¿Qué le pedí? No me acuerdo. Pero bueno. Vamos a probar. Bueno. Esta es la cajita. De Milán. Y vamos a ver a cuál se parece. Ay, miren. Todo viene con el sticker. Como para que le pongas. Ay, está buenísimo esto. Porque, claro. Vos tenés todos los envases así. Y no sabés qué perfume es. Si vos tenés todos así. Como en Millanel. En Millanel también uno tiene que ponerle, recortar la caja y ponérselos. Así que está buenísimo que lo traiga. Da todo de color. Recién me di cuenta porque se me cayó de la caja. Si no, no me daba cuenta. Bueno. Este tiene un color un poco mucho, un poco demasiado ambarado. Así que vamos a ver a cuál se parece. Tengo miedo. Perdón, gente. Recorté los blotters muy mal. Este me suena a que es el Scandal by Night. Porque no lo conozco bien, pero es re dulce. Re dulce. Me hace acordar a la Belle. No sé por qué. Sí. Ay, qué rico. Creo que es el Scandal by Night. Hoy se lo voy a llevar a mi compañera que tiene el Scandal by Night. Para que me diga si se parece y después les cuento. Porque creo que es este. Qué rico. Qué rico perfume. Y qué lindo tener este perfume también. Porque viste que ya está re descontinuado. Bueno, vamos con el Berlin. Bueno, este ya vino con otra tapa. Esta tapa sí es más fea. Pero igual me dijo como que estos venían nuevos. Creo que este es el The Only One. Porque ella me dijo que los que venían nuevos era el The Only One. Ahora me fijo. A simple vista en la... A simple vista. A simple olfato. No lo siento The Only One, pero no me lo acuerdo. Lo que sí ahora se está volviendo más carameloso. Quizás será... O dulce. O es el Linterdit. Me huele muy dulce. Es un perfume que me encanta. Pero no sé si estoy entre el Linterdit. O es el The Only One. Por los nardos. Digo. Bueno, vamos con este. No, no, no. Este es uno de los homenajes. Que son los perfumes más caros. De... De Baguette. Y me mandó... Este es el Scandal by Night. Ay, ahí está. Miren. Es muy parecido, gente. No, es muy parecido. Este es el Scandal by Night. O sea, ¿qué olí anteriormente? Bueno, todo lo que olí me gustó igual, pero... Este sí, creo que es el Linterdit. Pero si es el Linterdit, me tira más a que es el Rush. El último. Que olí. El Berlín. Me tira más que es el Rush. Porque... Quizás el Milán. El que dije que era re dulce. Era el The Only One. Sé que uno es el The Only One. Porque sí se lo pedí. Pero este quizás si es el Linterdit, es el Rush. Porque no me tira a que es el Linterdit común. El Eau de Parfum. Este es más dulce. Muy dulce. Está muy bueno igual. Pero sí, me parece que es más tirando al Rush. Bueno, vamos con este. Vamos con la inspiración. Que son homenajes. Voy a agarrar otro papelito. El envase, la verdad, lo dieron todo. Es increíble como pudieron llegar a lograr el mismo envase. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bomba! Bueno, lo que me está gustando de estos perfumes es que no se siente que son baratos. O sea, no tienen ese alcohol que tienen algunos perfumes en la salida. Pero qué buen perfume. Me hace acordar a unas vacaciones en Brasil. No sé por qué. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué rico! No, esto es una bomba. Esto es re dulce. Es jarabe dulce delicioso. Este sí se lo voy a llevar a mi compañera y le voy a decir que me diga si se parece al común. Se lo voy a probar en la piel. Pero sí. El otro me parece que es el Interdit. Vamos con el último de Baguette, que es el Atenas, pero su versión Intense. Yo le pedí este porque... Bueno, este fue el que se me cayó en el piso. Esperemos que no se haya roto. Porque no lo conozco al Intense, conozco al Olimpia, el común, y no al Intense. Así que le pedí este directamente. Me dijo que son muy parecidos. Lo único que cambia es que es más fuerte, te dura más horas en piel. Así que bueno, vamos a probarlo. ¡Guau! Es muy igual al Olimpia. Sí. Ay, qué rico. Se siente esa sal. Ay no, qué rico perfume. No puedo creer cómo no conocía estos perfumes, la realidad. Me parecen de muy buena calidad, nada alcoholosos. Así que... Hermoso. Y se súper parece al Olimpia. Si buscan Olimpia, imitación de Olimpia, fíjense de comprarse el Atenas, pero el Intense. Así les dura más. Y vamos con el último perfume, que este estoy muy ansiosa de probarlo. Es el nuevo de Natura, en Humor Galaxia. Yo les había en mi Instagram, así que me van a seguir en mi Instagram. Les había dicho que quería probarlos y nunca los pude ir a probar al final, por problemas personales. Cosas de la vida. Y bueno, nada. Lo que me había llamado mucho la atención del de hombre es que tenía caramelo. Y este tenía pachulia. Entonces tenía miedo de que este no me guste y que me guste más el de hombre. Pero me dijo que... Me dijo Dana que el de hombre tiene algo que te lleva a que es masculino. Así que por las dudas me tiré más por el femenino. Wow. Miren, amo el contraste del violeta con el verde agua. O sea, es hermoso. Mientras le voy a ir mostrando. Este es bueno, como todas las cajitas de humor. Pero bueno, me encantan los colores. Y acá dice... Humor es una forma de ver la vida. Una invitación a romper la seriedad de lo cotidiano. De forma osada y divertida. Contagia tu humor. Es un frutal especiado moderado. Después dice... Match perfecto entre... Dice... Match perfecto entre perfumería y astrología. Humor Galaxia es una fragancia irreverente e intrigante. Trae una combinación vibrante llena el contraste entre la explosión de especias, maderas, cítricos. Y la energía de Pri Prioka. Ingrediente de la biodiversidad brasileña. De la que la vida te sorprenda sin perder el brillo. Bueno. Después el chamuyo de todos los perfumes. Hermoso. Amo el contraste. Violeta con verde agua. Wow. Qué lindo frasco. Wow. Ay, espero que me guste. Bueno, lo voy a poner en la piel sin miedo al éxito. Así, a cara de perro. Ya está. Ya fue todo. Vamos a ponerlo. Es raro. Es un perfume que... Es rico. Pero es raro. Es muy raro. O sea, no es de los que uno está acostumbrado a oler. Para nada. Es un perfume especiado. ¿Saben a qué me huele? No sé si quieren que les diga. Yo soy un desastre, gente. No, ahora no. Pero la salida me olió a dorito. ¿Viste los doritos? Los triangulitos de eso. No sé por qué. Bueno. No está mal. Tengo que acostumbrarme a este aroma. Porque no es un aroma comercial. No es un aroma para comprar a ciegas, diría yo. No es feo. Pero es como muy especiado y dulce. Se le siente lo dulce. Pero no es lo más dulce lo que predomina. Predomina más lo especiado. Y me hace acordar mucho a la pimienta. O sea, como que tiene pimienta. No sé qué notas tendrá esto. Pero sí. Se le resiente una pimienta. Y después, en teoría, tiene esa pri prioca. Que debe ser una especia. No dice qué es. Está bueno. No me mata. O sea. Es rico. Lo voy a usar. Siento que es más para usarlo en esta época de invierno. Cosa de que no te llegue a empalagar o abrumar. Lo voy a usar. Pero quizás si lo probaba, no me lo compraba. Está bueno igual. Pero bueno. No es. Wow. Dejen su vida. Vayan a comprarse el humor galaxia ya. No. No. Capaz que es preferible que se compren los de Vaguez. Que son más comerciales. O que quizás ya saben el aroma. Y bueno. Quieren una versión económica. A este humor galaxia. ¿Sí? Está bueno. Pero es muy especiado. O sea. Demasiado. Así que bueno. Siempre voy a ser sincera. Siempre voy a ser sincera. Con todo. Con todo. Sea canje. Sea no canje. O sea. Siempre voy a ser sincera. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Yo estoy súper súper feliz. Vayan a seguir a Dana. Instagram. TikTok. Y bueno gente. Espero que les haya gustado mi primer canje. Así que nada. Los veo. Los leo en comentarios. Y nos vemos en el próximo videíto del canal. Les mando un beso enorme.